Hola, ¿cómo están amigos de la Huda y Nation en español? Yo sé que ustedes esperaban pues ver a varias personas aquí en la pantalla. Desgraciadamente solo estoy yo. Espero que no sea una decepción porque normalmente cuando hacemos el en vivo de los martes pues nos acompañan una buena cantidad de expertos que lamentablemente hoy no pudieron acompañarnos en esta emisión. No sé si va a ser un un en vivo muy largo o muy corto. La verdad es que estuve estuve teniendo mis dudas acerca de si íbamos a hacer este episodio pues prácticamente como son los podcast de análisis de salida o como las previas que hacemos los lunes y los viernes en las que bueno pues normalmente analizamos incidencias ya sea del partido que acaba de suceder o del partido que está por venir. En esta ocasión pues prácticamente me quedé aquí solo por lo cual también pues les vamos a pedir que con sus comentarios ya sea a través de la plataforma de de Twitter que es 4TA y gol Bengals o a través de la página de Facebook que es jure y nation en español pues también nos ayuden con sus comentarios y tienen por ahí a lo mejor alguna duda una pregunta una afirmación un reclamo también a lo mejor ahora es el momento para ventilarlo entonces ayúdenos también con sus comentarios para enriquecer el la experiencia del programa tengo algunos datos aquí para ustedes era información que teníamos preparada obviamente para platicar con los expertos que están con nosotros insistimos normalmente en la mesa de los martes tenemos también un invitado especial que tuvo un poquito de problemas para poder llegar esperemos que se pueda integrar en el transcurso de la de la emisión y bueno si no pues aquí estaremos platicando por un rato en lo que en lo que terminamos o agotamos la información que tenemos preparada para toda la jure y nation me gustaría comenzar con un un dato que publicó jake liskoe el el anfitrión del podcast de lockdown bengals es un es un la verdad un podcast donde se maneja información de primera mano bastante de bastante calidad y es que según los hallazgos de liskoe pro football focus analizó las las distintas salidas de joe burro en esta en este último partido que bien sabemos pues cincinnati perdió contra los 49 de san francisco a manos prácticamente de jimmy garoppolo y george quiero y es que el el mariscal de campo joe burro fue presionado es decir sufrió presión de la defensiva rival en 47.5 de las jugadas en las que intentó pase es decir prácticamente en la mitad no una de cada dos jugadas o el prácticamente el 50 por ciento de las jugadas en las que participó joe burro como ataque aéreo tuvo presión por parte de la defensiva rival y en las en el 10 por ciento de las ocasiones es decir en una jugada de cada 10 la la defensiva de san francisco envió un blitz cuando estas situaciones se dieron ya sea de manera combinada o de manera aislada o separada joe burro tuvo 12 completos de 13 intentos con los cuales consiguió 204 yardas y dos touchdowns estos dos touchdowns saben llegaron en el cuarto cuarto el receptor que los que los consiguió fue jomar chase que también creo cayó algunas bocas de gente que se estaban desesperando prácticamente en la afición estaban un poco pues desconcertadas por la aparente baja de juego de este receptor en los en las últimas semanas y el hecho de pensar que solamente cuando estaba sobre presión joe burro solamente falló un pase que completó la otra docena y que con ellos consiguió 204 de sus 300 y tantas yardas pues la verdad es que es una situación encomiable así como esto los números de joe burro siguen con mucha consistencia mostrando que pues prácticamente es uno de los mejores quarterbacks en la liga en este momento por muchísimos argumentos que tal vez en esta ocasión o hasta este momento pasen desapercibidos o no hayan logrado un efecto bastante notable en las en las victorias del equipo no parece que por momentos y aquí díganme si están de acuerdo déjenos hay un comentario lo vamos a leer ahora de inmediato en cuanto salga pues pareciera que el equipo en ocasiones le queda de ver a joe burro no y que es este mismo mariscal quien se pone a los hombros al equipo y que con ello pues todavía falta que más y más jugadores especialmente de la ofensiva pues empiecen a sumar a esta a este estado de ánimo no en donde en las últimas tres semanas vimos a t higgins también pues montarse en ese caballo pero el hecho de pensar que por ejemplo joe mixon vio cortada su racha de nueve partidos consecutivos con por lo menos una anotación que ya para el momento es la más larga en la historia de cualquier corredor de los bengalíes de cincinnati eso si hay que decirlo no hay un corredor en toda la historia de los bengalíes de cincinnati que haya anotado en tantos partidos seguidos como lo consiguió joe mixon en esta temporada y que esta racha se rompió obviamente también creo que debemos hablar de una línea ofensiva que pues comenzó relativamente bien con algunos problemas obviamente especialmente tras la lesión de xavier su afilo que después fue reemplazado por jackson carman que después fue reemplazado por hakim denny g una vez que el regreso regresó de su lesión y que según algunos reporteros locales que siguen la fuente de los bengalíes de cincinnati posiblemente veamos nuevos cambios en el guard derecho se especula que tal vez jackson carman volvería a ver las acciones en próximas semanas ya veremos si esto sucede así eso es lo que se maneja hasta este momento y bueno como este capítulo decía bueno buscando culpables no y es que yo creo que tras la derrota del domingo pasado hubo muchos muchos miembros de la afición que pues no estaban contentos con el desempeño del equipo salvo el apartado que hacíamos de joe burro creo que joe burro es un elemento que debe coserse aparte y en este momento pues t higgins también está haciendo gala de otras facultades en el juego sin embargo creo que con con la línea ofensiva como lo decíamos apenas hace unos segundos y elementos que consistentemente han pifiado a veces en varios partidos a veces en un juego solamente como sucedió en el caso ahora de derrius phillips que bueno pues prácticamente nos costó 10 puntos que hubieran marcado una diferencia completa en el en el partido del domingo yo creo que a pesar de que esas situaciones si están sucediendo es decir que hay errores de concentración en el en el equipo pues prácticamente en todas las escuadras y que se han venido manifestando en todos los partidos es decir nunca hemos dicho caray todo el equipo jugó de manera perfecta creo que salvo el partido contra el segundo partido contra pittsburgh y el y el primer partido bueno y único en esta temporada ante bóltimore pues han sido partidos que si se jugaron por nota creo que no ha habido realmente otros en los que digamos pues todo el equipo se fajó y todo el equipo salió concentrado y todo el equipo hizo su aportación para lograr un un no solamente un resultado favorable sino también pues un un partido digno de de una escuadra que debería estar contendiendo por los primeros lugares hoy y Cincinnati pues se encuentra ya peleando por un lugar en la postemporada una situación pues que es muy distinta a lo que se pensaba cuando iniciaron en 5-2 y y yo creo que a pesar de que se notó mucho más en este último partido en el que sac taylor pues prácticamente corre con con la carga de no haberse podido llevar el encuentro por la manera tan medrosa tan conservadora en que buscó llevar asegurar por lo menos tres puntos en el en el tiempo extra y que confió en que la defensiva podría parar que dicho sea de paso en la segunda mitad san francisco solamente consiguió tres puntos y prácticamente ninguna de sus ofensivas pues pero sac taylor confió que esta situación se iba a reiterar en el tiempo extra creyó con que con tres puntos le bastaba sin embargo los críticos y yo soy uno de ellos la verdad es que pensábamos que así como andaba yo de encendido en ese momento que prácticamente se llevó la esa ofensiva del 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 periodo de tiempo extra de un lado al otro de la cancha prácticamente sin problemas avanzando de 15 de 20 de 25 yardas por pase en qué momento en tu cabeza como head coach de te nace o piensas que es adecuado cortarle el ritmo a ese mariscal y comenzar a correr para asegurarte que por lo menos estés en una buena posición de patada creo que era muy probable era muy factible que cincinnati pudiera conseguir ese esa notación en el tiempo extra que hubiera sellado el partido y que en todo caso pues ya hubiera enterrado las aspiraciones de san francisco por volver en el partido y el hecho de esta confianza excesiva en la defensa y creo que la defensa si merece esa confianza no no estamos hablando mal de la defensiva de luana rumo que si finalmente fue exhibida en esa ocasión pero que al pensar en que podías llevártelo todo con una ofensiva que estaba jugando muy bien en ese momento que había hecho el regreso de los 20 puntos en el último cuarto y que había avanzado hasta hasta la zona roja en el en el en el periodo adicional pues creo que era lo más natural ir por los seis puntos y acabar con el partido de una vez por todas y tanto el conservadurismo como un pues cuestionable exceso de confianza en la defensa terminó por darle un revés a un head coach que supongo y espero esté aprendiendo precisamente estas experiencias pues ya no para esta campaña no sé si esta campaña todavía deba ser considerada como parte del proceso de maduración de sac taylor la escuela de la que viene este head coach que es la de sean mcveigh pues la verdad es que maduró muchísimo más rápida su llegada a los rams sin embargo bueno cada cada persona es diferente cada head coach es distinto y espero que este tipo de experiencias estos errores que consistentemente se han cometido y que han dado pie a las seis derrotas de esta de esta temporada todas ellas creo que muy distinta creo que a pesar del parecido de la manera en que se pierde este partido como el que se pierde ante green bay en cada una de ellas obedeció a factores muy muy distintos que espero se estén anotando en la bitácora del capitán y me refiero a sac taylor para que en la temporada que sigue porque ya vengos pues es prácticamente un proyecto para para otra temporada creo yo aunque se llegue a post temporada yo no estoy peleado con la idea de que se llegue a post temporada creo que numéricamente es factible aunque claro se complicó más con la derrota de este domingo que bueno algunos de los que acá nos acompañan saludos a quienes están ahora en en a través de la transmisión en vivo ayúdenos ahí dejándonos su comentario también de lo que estamos diciendo y armemos la conversación juntos creo yo que aunque numéricamente es posible y aún que anticipamos nosotros la la derrota de este domingo así lo pusimos en claro en el en el podcast que se publicó el pasado viernes por la noche pues a pesar de verlo así obviamente no nos gustó que haya perdido Cincinnati este partido y de la misma manera pues sabíamos que aunque se perdiera este partido numéricamente es posible y es que si se puede si se puede todavía llegar a playoffs si 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 pasan dos cosas uno que se le gane tanto a ravens como a browns y que fuera de la de de la división estos dos equipos pierdan uno de los cinco partidos que quedan sin embargo como lo decíamos también en el podcast de ayer Cincinnati hoy puede ganarle a cualquier equipo y por cualquier equipo nos referimos literalmente a tampa o a cualquier equipo si sale concentrado y si sale enfocado a hacer las cosas bien pero también se puede perder como ya ha sucedido con los jets o se puede perder por paliza con los browns y yo soy de los que creen y aquí creo que mucha gente o muchos aficionados de los Bengals difieren de mí muchos ya dan por perdido el partido contra Cleveland yo prácticamente creo que ese es uno de los partidos que se puede y se debe ganar creo que se le debe regresar la cortesía a Cleveland allá creo que se puede si nosotros ahora por nosotros obviamente me refiero a Cincinnati llegamos con una gran cantidad de lesiones mismas que se han logrado palear de alguna manera si pienso en las en las ausencias de gran de largo plazo no como ha sido Joseph Osai que no lo pudimos ver jugar y que era una de las grandes esperanzas de las llegadas del draft y obviamente Trey Waynes que a la postre pues no lo extrañamos tanto porque la Apple subió subió mucho su nivel de juego al final de cuentas creo que es un equipo que se ha sabido o que ha podido mantenerse sano hago el paréntesis pero también para para aprovechar y comentarles que respecto a lo que decíamos ayer de Riley Reif es todavía es una es una lesión que se examina de día a día yo francamente no ve si si esta lesión que que aparentemente ya había quedado sanada para el partido contra San Francisco se recrudeció precisamente ahí en ese partido yo la verdad no veo muchas posibilidades de que Reif sea quien salga a jugar el próximo domingo a pesar de que no se haya descartado completamente creo que Isaiah Prince no lo ha hecho mal y considerando al rival que es una defensiva férrea pero que por el que por el lado del derecho pues no no ha no es realmente su punto fuerte y no es tampoco a Isabel Prince un talón de Aquiles como tal insisto no es Riley Reif pero no es tampoco un jugador del cual se deba hablar mal no es tacles derechos como los que hemos tenido en otras épocas no y estamos hablando de el viejo André si ustedes lo recordarán y obviamente también el jugador se se me escapó ahorita el nombre de la pesadilla que tuvimos como tacle derecho la temporada pasada que ahora por ahí anda siendo todavía pues la reserva creo y por ahí creo que anda en Tennessee si no me equivoco por ahí vi que todavía está en otro equipo se me se me escapó ahorita su nombre porque la verdad es que ya ya lo quise lo quise olvidar y lo borré de mi memoria si por ahí se acuerdan quienes nos están acompañando en el live por favor ayúdenos ahí dejándolo en los comentarios pues si no la verdad es que Isaiah Prince no ha sido ninguna pesadilla como como lo fueron los dos tacles derechos que tuvimos en años anteriores pues creo que será la oportunidad precisamente para darle mayor descanso a a Riley Reif y que esté listo para el juego divisionado ante Baltimore creo que ahí será mucho más necesario y si esto nos ayuda a tenerlo enfilado al resto de la campaña pues será muchísimo muchísimo mejor entonces bueno yo de esta manera insisto creo que esta línea ofensiva que tenemos hoy si bien no es mala y lo decíamos al principio de la temporada pues no no necesitaba yo tener una línea más allá de lo promedio para poder funcionar tal como lo está haciendo y como los números lo demuestran creo que si es un área que se debe cubrir y mejorar para la temporada que viene y no estoy hablando solamente del draft creo que tenemos elementos que se han seleccionado en draft pasados y obviamente en el del último año que han llegado a aportar a la línea ofensiva sin embargo creo que se si se tiene que seguir abriendo la cartera del equipo en la agencia libre para el año que viene para traer pues la verdad siendo lo siendo muy fríos pues un centro de mayor categoría de Trey Hopkins Trey Hopkins hasta ahora ha cumplido bastante bien con todas sus asignaturas ha sido un jugador confiable ha sido un jugador medianamente por encima del promedio pero parece que precisamente Joe Burrow necesita todavía un centro de mayor categoría Jackson Carman pues fue una de las apuestas fue una segunda selección en este año para también reforzar esta parte de la línea sin embargo pues ha tenido algunos algunos como como podemos decir los tenemos ha tenido algunos pasos hacia adelante ha tenido algunos hacia atrás es decir ha tenido avances y retrocesos ha sido un proceso ligeramente agridulce esto le ha valido no estar participando en los últimos cuatro encuentros dentro de la línea prácticamente desde que se lesionó ante Jacksonville después se combinó esto con con que a Denny G salió de su lesión Frank Pollack decidió darle la oportunidad del puesto a a Denny G y creo que ha respondido medianamente bien sin embargo bueno insisto este domingo tendremos que estar muy al pendientes este domingo el partido también se juega a las tres con cinco para que no lo esperen a mediodía el horario hace muy factible no revisado si alguna televisora lo va a transmitir aquí en México pero el horario pues así lo permite porque son pocos los partidos que se juegan a esa hora de manera que bueno esperemos que también se pueda transmitir en una señal abierta y que nos permita ver a toda la comunidad de los Bengals que lo siguen desde todo México y si no bueno las alternativas vía streaming la verdad están al orden del día no solamente los los links de youtube que de repente se comparten por un grupo y por otro sino también estas alternativas de paga tienen direct tv o el game pass en lo personal a mí me gusta mucho el game pass porque bueno de alguna manera ya te garantizas el el poder ver a tu equipo favorito semana con semana es un servicio que va bajando su costo conforme va avanzando la temporada para aquellos que les gusta cazar oportunidades y no es comercial la verdad es que ojalá tuviéramos un patrocinador de esa categoría pero el el game pass pues comienza la temporada con un precio completo y después va bajando durante el transcurso de la temporada creo que si lo contratas para este domingo y eres nuevo suscriptor te cuesta 20 pesos o 25 pesos no más de 30 para aquellos que se quieran asegurar una señal estable y que puedan ver el partido vía streaming entren ahí a la página de game pass que está dentro hay un link en la página de nfl.com y ahí lo pueden encontrar y así se pueden asegurar a ver a los Bengals en este domingo que enfrentarán a los broncos ahora sí en un duelo que creo que es crucial un duelo contra un equipo que ha venido de menos a más un equipo que a la salida de Von Miller pues se pensaba que ya se estaban pues prácticamente desarmando que estaban en modo tanking y no ha sido así creo que la defensiva de los broncos ha sido prácticamente el factor que los ha mantenido a flote por lo cual si yo le recomendaría mucho la jura y nation no confiarse en que los broncos son un equipo con un récord muy parecido al de cincinnati su fortaleza es la defensiva y saben que cuando nos contienen a la ofensiva la verdad es que nos metemos en muchos problemas creo que es un partido que será más apto para que la defensiva se luzca para que también pues ganen un poco de confianza sobre todo jugadores o elementos como jesse bates que ha sido muy criticado por por algunos sectores de la de la jura y nation y que y que creo que ese balón que no interceptó que no logró agarrarse en el en el último cuarto y que pudiera haber representado también un cierre de partido probable para cincinnati pues no solamente le está costando la desesperación por algunos sectores de la afición que quisieran que jugara muchísimo mejor o que jugara al nivel que le vimos en sus primeras dos temporadas porque si prácticamente de desde que llegó a la nfl pues esta ha sido su temporada menos sólida en la que debería ser pues en la que la que busque ese ansiado contrato que que no es un secreto que lo ha estado buscando que él esperaba que lo extendieran desde desde esta pretemporada y que no sucedió así y que lo más seguro también es que pues lo etiqueten como jugador franquicia y esperemos que esta situación pues no contravenga a unos a una defensiva que por el momento pues es aparentemente el departamento más consolidado no solamente por sus individualidades sino precisamente por jugadores que en lo colectivo se han venido sumando para para darle más valor a esta defensiva y estamos hablando de de nombres muy puntuales no estamos hablando de germain pratt que que poco a poco si ahora si se viene consolidando como es el linebacker central fuerte que está logrando poner el candado a la mitad del del juego de cincinnati sin embargo un jugador de estas características necesita un un compañero linebacker flotante que sea mucho más veloz que se adapte mejor al juego aéreo este jugador a logan wilson que también logró tener una primera mitad de temporada bastante buena que se lastimó y que es muy poco probable bueno de si es muy poco probable que regresen próximos juegos es decir es muy poco probable que juegue tanto contra denver como contra voltimore de modo que bueno este tipo de jugadores como la y la apple que en un principio también fue muy criticado por su pues nivel de juego un tanto cuestionable y que no estaba pues pasando por su mejor momento incluso por eso salió de equipos como los new york giants y los saints de new orleans porque no estaba a la altura de las expectativas fue un jugador seleccionado en primera ronda un córner del cual se esperaba mucho y que con cincinnati creo que se está acercando sin llegar realmente a dar un juego como como lo que ha estado haciendo chido augustia que ha sido una gran revelación en en la escuadra de cincinnati que bueno creo que este este tipo de nombres que que llegaron medianamente en el anonimato o o con muy pocas expectativas acerca de lo que podrían lograr como o de lo que podrían aportar a la defensiva pues están sorprendiendo y con ello pues con ello están logrando voltear algunas caras y están logrando también pues consolidar su nombre para una defensiva pues que que francamente a mí es la escuadra que más me emociona o sea creo que después de joe burrow en lo individual no porque insisto joe burrow está alzando grandes números y creo que al final de la temporada podremos hacer una evaluación precisamente de lo valioso de los aportes de este nobel coreback y lo mucho que podemos esperar de él si la línea ofensiva sabe mantenerlo sano creo que de esta manera la defensiva también pues es uno de los mejores factores a futuro hablamos de bombeal que está jugando en un nivel increíble y estamos hablando obviamente de una línea defensiva imparable en la que esperamos que jugadores como bj hill como larry y como dj reer pues todavía puedan darle muchas satisfacciones a la afición de cincinnati y además pues obviamente estas a las que yo llamo torres gemelas que son trey hendrickson y y sam hubbard pues también puedan seguir con este altísimo nivel de juego que también eh que también eh trey hendrickson hay que hay que también compartir el informe es muy seguro que juegue este domingo la lesión que lo marginó eh que lo marginó durante pues prácticamente tres cuartos del último partido eh no no fue finalmente tan grave no fue finalmente tan grave y con ello con ello es muy seguro que aunque esté limitado en las primeras prácticas de este equipo seguramente lo veremos como un participante completo el día viernes y que el domingo se esté anunciando que va a jugar con normalidad que también pues ojalá pueda extender a doble dígito su racha de eh sacks consecutivos en eh partidos seguidos que esto creo que ha sido también uno de los elementos que le hacían mucha falta a la defensiva de cincinnati y que en este momento los está también eh consolidando como una de las defensivas a las cuales temer la ofensiva de denver pues prácticamente es una ofensiva modesta eh comandada en un inicio por un eh teddy bridge water eh del cual yo me acuerdo cuando llegó en su temporada de novato a los minnesota vikings yo esperaba mucho de de este jugador creo que eh tiene un talento innegable sin embargo sufrió una lesión desgarradora que lo marginó de 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 esa porque se lesionó en una pretemporada según me acuerdo lo marginó de toda esa temporada y algunos juegos de la siguiente hoy no ha vuelto a ser el mismo eh sin embargo empezó a mostrar buenas cosas en primeras semanas y ahora la verdad es que luce muy complicado el panorama para unos Denver que de unos Denver Broncos que también pues han eh sufrido sus dos sus dosis de lesiones eh la mayoría de ellas en a a nivel ofensivo y esto precisamente ha minado también el el poderío ofensivo que pudieran tener y con ello creo que Cincinnati a la defensiva si hace su parte manteniendo eh a Denver por debajo de los quince puntos será mucho más probable ver a a Joe Burrow sacar adelante a esta ofensiva y con eso tener un diferencial positivo creo firmemente que Cincinnati puede eh regresar a la senda de la victoria en este partido pero no va a ser un partido fácil creo que habrá que ser muy cautos de lo que la ofensiva de Denver puede hacer y eso será la clave para tener un buen partido eso lo vamos a estar analizando en el podcast que se publica el viernes eh de manera que pues ahí los estaremos esperando ya con 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 los jugadores clave eh con estadísticas relevantes de cara al al partido eh miren aquí está el buen Eddie Estrada que nos saluda con un gran un un grito de guerra que a nosotros pues nos encanta tener siempre eh al final de cada episodio y que este no será la excepción saludos mi buen Eddie es un gusto que estés acá en Bengals en Cuarta y Gol a través de la Jura y Nation en español así que te mandamos muchos saludos a ti también y a todos los que están ahí los que no se han animado a hacer el el comentario por ahí nuestro invitado de hoy ya se había asomado al estudio de grabación y y en este momento se nos fue por eso nos vieron desconcentrarnos un poquito saludos mi buen Juan Carlos López este saludos hasta Nuevo León a ver tiene una duda Juan Carlos Bridgewater si iniciará por parte de Broncos pues también es una situación que se está analizando porque como bien sabes ha sufrido de lesiones incluso se estaba manejando en las páginas de memes que a me gustan mucho las páginas de que se le llaman de carreta no de la NFL que después de la lesión de de Terry Bridgewater pues estaban considerando más bien contratar una de esas máquinas que hacen los lanzamientos para los entrenamientos de los receptores así que pues todavía vamos a estar investigando Juan Carlos y te prometo que el viernes ya tendremos mucho más claro el reporte de lesiones tanto de Cincinnati como de como de Denver y te le daremos razón ahí en el en el podcast que sale a través de Spotify que sale a través de Stitcher a través de Apple Podcast Google Podcast Amazon Music donde a ustedes les guste escuchar podcast ahí tenemos tres episodios por lo menos por semana en el que se incluye también el audio de este en vivo que se hace todos los martes un gran saludo Eddie que bueno que no te pierdes el en vivo este nosotros también nos encanta que que nos estén acompañando y más cuando nos dejan los comentarios porque nos ayudan a construir la conversación y eso siempre es valiosísimo a mí algo de lo que más me gusta de estos ejercicios especialmente en redes sociales es que podemos interactuar no yo me acuerdo los medios tradicionales pues viejitos a veces teníamos que llamar por teléfono y hacer nuestra pregunta y y tal vez la leían y tal vez no entonces pues no eso no lo teníamos allá ahora si lo tenemos en estas redes sociales y mira ya me corrigió es te pido una disculpa es José Cuauhtémoc es que yo nomás vi el JC y a veces este nos vamos por lo tradicional pero tienes razón ya no se me vuelve a olvidar José Cuauhtémoc y bueno pues un saludo para ti y si toda la afición de los Bengals toda la Huda y Nation en español la jungla hispana los amigos de Bengals en cuarta y gol los Mex Bengals como bien dices Cuauhtémoc la la Huda y Nation de Brasil también tenemos muy buena relación con Bengals Argentina y aquí precisamente a través de esta página de Facebook de Huda y Nation en español lo que pretendemos es hacer un espacio para toda la comunidad bengalí de habla hispana que pues morimos por este equipo no y a veces sufrimos como pasó este domingo a ver dice José dice Eduardo Estrada crees que tengamos posibilidades para más partidos ganados yo creo que sí fíjate así como lo venía diciendo Eddie a mí a mí lo que me late es o de lo que estoy convencido y de lo que la evidencia me lleva a pensar insisto es que este partido ante Denver es es muy ganable creo que es el más ganable de todos los que restan sin que esto haga caer en la confianza al equipo creo que si si hay si se sufre un partido como el que tuvimos ante los Jets pues obviamente no hay muchas esperanzas para poder ganarlo sin embargo insisto creo que si la defensa sale inspirada como como salió en otras ocasiones será muy posible que se les mantenga por debajo de los 15 puntos a Denver y que con ello pues una ofensiva natural normal de Cincinnati pueda lograr más quiero darle la bienvenida al buen Oscar Varela que que se pudo conectar finalmente era o es el invitado especial del cual les estuve hablando en este episodio que está a punto de llegar a su fin pero que bueno que que te pudiste conectar bienvenido Oscar cómo te va bien Orson si me escuchas estás en mudo hay que activar a ver vamos a ver a ver ahí me escuchas a ver a ver o a lo mejor soy yo el que no te oyes espérame es problema mío ahora sí ahora sí todos te oían menos yo pero ya ya te oían bienvenido ya me escuchas ya perfectamente cómo te va muy bien y a ti qué tal bien bien gracias pues aquí estábamos platicando con la Hulay Nation acerca de los partidos que Cincinnati puede ganar mira yo insisto y aquí bueno pues ya te voy a agarrar en frío Oscar vamos fíjate yo creo que de los cinco partidos que quedan hay tres partidos para mí que son netamente ganables y que y que lo puedo argumentar el primero de ellos es contra Denver y es si la defensa precisamente puede someter a la ofensiva de los broncos a menos de 15 puntos que creo que es posible y ante ese escenario es la verdad muy sencillo lograr una victoria si Denver empieza a si se le permite agarrar ritmo y pasar de esos 15 20 puntos como sucedió con Jets como sucedió con Cleveland el partido se puede complicar aunque se puede ganar y los divisionales si Cincinnati quiere tener aspiraciones de playoffs que insisto para mí no son tan relevantes en este año pero se le tiene que ganar a Baltimore que ya se hizo y se le tiene que regresar la cortesía a Cleveland tú cómo la ves si en efecto orson como como lo comentas el juego de este fin de semana creo que es fundamental en en la parte de de las implicaciones de un posible playoff creo que va a ser de vida o muerte para los dos equipos me parece que es un juego de muchas implicaciones como te repito tanto para uno como para el otro si si depende mucho como bien indicas de de que el equipo la parte defensiva pueda limitar a la a la ofensa de de Denver porque lo que ha pasado es esto en los las dos últimos partidos no se le ha permitido por ejemplo a con San Diego se fueron abajo muy temprano un 24 cero que para regresar pues era muy complicado no la verdad estuvo muy difícil y con San Francisco pues fue algo similar no o sea fueron tres cuartos realmente prácticamente inoperantes a la en la parte de la ofensiva no que San Francisco los limitó muy bien vino esa reacción furiosa no del último cuarto donde se ponen 20 20 pero pues desgraciadamente ya no alcanzó entonces si con Denver te vas abajo también más o menos como pasó se va a complicar el panorama la verdad e ir a Denver siempre ha sido complicado para Cincinnati sí y bueno jugar a esa altura también tiene su dosis de dificultad no es que querramos disculparlo de antemano pero también es difícil patear en Denver así que tenganle paciencia a McPherson por ahí hubo quienes reclamaron ese ese fiel gol fallado este domingo creo que era un fiel gol tan fallable como cualquiera era arriba de 40 yardas no estás obligado a patear siempre todos los los las bueno si no te llamas Justin Tucker no si no te llamas Justin Tucker pues no estás obligado a patear todas las de 40 por dentro de las de los postes sin embargo bueno patear en Denver es cosa seria así que bueno si si Cincinnati tiene que patear largo y en una de esas pues iban McPherson no atina como como no ha atinado algunos otros en la temporada creo que es de entenderse no que otros partidos Oscar puede ganar Cincinnati a tu parecer después del de Denver y yo coincido también contigo me parece que los divisionales son son ganables de por ejemplo a Baltimore la verdad es que se le jugó bastante bien el primer partido con todo y la mar con todo el personal completo por así decirlo ahora me parece que lo importante es esa parte no si si la mar Jackson tiene una lesión grave no no he escuchado realmente ahorita que que hayan dicho pero si no está la mar por ejemplo en ese juego de antemano ya tienes ahí ese punto a favor y creo que se hizo un muy buen plan de juego la verdad el primer partido si se puede hacer algo similar yo creo que también se está en posición de de ganarle a Baltimore y pues con Cleveland la la revancha no porque creo que es el rival que nos ha hecho ver más mal realmente de la división fue lo que pasó con con Baltimore el año pasado que no se pudo meter ni las manos realmente no nos nos limitaron de una forma muy fea realmente dice Rodrigo Santana que Baker Mayfield ya nos tiene tomada la medida pues yo digo que ya es hora de romper con la maldición no es cierto desde que llegó Baker Mayfield a a Cleveland pues no se les ha podido ganar más que el el partido final de la primera temporada de Zach Taylor cuando Bengalíes se va en 2019 2-14 ese 2 se le gana a Cleveland en su casa por eso insisto a Cleveland se le puede ganar cerrando la temporada en su casa obviamente no estaba una serie de jugadores que hoy están sí en Cleveland pero también es un equipo que llega con muchas lesiones y yo ese factor lo estoy lo estoy viendo también como una posibilidad incluso sé que ese no es factor para el para la última semana que se juega ante Cleveland pero hoy también se da la noticia de que meten a ocho jugadores en la lista de reserva por COVID es decir es un equipo que va a llegar muy desarticulado con con poca adecuación de juego en conjunto para las últimas semanas y francamente también si los resultados no se les dan pues ya su única motivación sería en un momento dado de escarrilar a un equipo de Cincinnati a lo mejor llegan en las mismas en el mismo nivel de aspiraciones a lo mejor los dos están buscando precisamente meterse a los playoffs a través de ese resultado hoy tienen la misma marca están en el mismo lugar en la búsqueda por los playoffs el diferencial es que pues nos ganaron en el partido divisional entonces si Cincinnati gana ese partido que puede ser el motivador es precisamente el hecho de poner el duelo uno a uno y Cincinnati tener una mejor marca divisional que hasta el momento así opera y claro digo ahorita realmente el equipo mejor parado en la división es Cincinnati no cosa que a lo mejor al principio de la temporada no lo hubiéramos pensado así pero sin embargo ahorita llevamos mano siempre y cuando como bien dice se le gane a Cleveland no para poder emparejar ese esa parte como bien decías a lo mejor esta temporada a principio por ahí en un programilla que en un programita que estuvimos con las chicas de NFL girl ahí estuvimos nosotros también echándote porras y si si mira en ese programa platicábamos justo eso no que está que esta temporada lo mejor no era la de Bengals para buscar todavía los playoff era una temporada de de adecuación de estar apenas pues adaptándose realmente todo no a a este al equipo nuevo a a toda esta nueva forma de de jugar no de rodear a a Joe Burrow de nuevas armas de todo esto incluso dimos un pronóstico ahí de de siete ganados que es los que llevamos hasta el momento no la verdad es que no me gustaría que se cumpliera mi pronóstico y nos quedáramos con siete esperemos que se puedan lograr más pero si este realmente creo que la la temporada ha ido avanzando mejor tal vez de lo que hubiéramos pensado no así es y pues no no estaría mal digo sea si si no se califica no para mí no sería un fracaso realmente no definitivamente no y más a la luz de las circunstancias claro nos emocionamos mucho cuando Cincinnati se puso cinco dos especialmente por las circunstancias bajo las que se puso habiendo barrido por completo un equipo de Baltimore que en ese momento llegaba como uno de los más poderosos de la liga claro que nos emocionamos y aspirábamos a más ahora Cincinnati ha perdido cuatro de sus últimos seis creo yo que de cara a los últimos cuatro tres de esos cuatro son ganables así lo veo yo insisto Baltimore Cleveland perdón y Denver creo que el partido contra Kansas City es un partido por demás complicado no sé si es su alcance para los playoffs realmente no me tiene tan apurado varias veces esta temporada me he preguntado para qué llegar a playoffs con estos altibajos tan grandes creo que prefiero que se queden fuera de playoffs a volver a perder en la ronda de Comodines no sé si si la gente esté de acuerdo o no pero pero bueno al final al final creo que lo que tú dices Oscar es muy valioso es una temporada de consolidación y que si nos hubieran dado a firmar siete victorias esta temporada todos los que estamos aquí en la Huda y Nation en español lo hubiéramos firmado sin chistar porque significaba avanzar en la en en la ruta del mejoramiento de este equipo dice Eddie Estrada creo que ya están obligados a ganar a los perros se refiere a a Cleveland y en los pajarracos y porque aquí se habla con odio de los rivales para que se impongan por lo menos sí totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo y es algo que tiene que suceder se pase a post temporada o no así que pero aquí la cosa Oscar y ya para despedirnos es que la verdad Cincinnati esta temporada le gana el que sea o pierde con el que sea sí sí así así ha pasado digo yo creo que cuando vino la derrota contra Jets por ejemplo fue algo muy sorpresivo veníamos de una racha bastante buena no entonces de repente llega ese juego donde de plano pues te supera el rival no todavía vas ganando en el cuarto cuarto y ya no con tanto tiempo y de repente te dan la vuelta y te ponen un estate quieto no es ese venir de ser el número uno de la FC en ese momento y caes con Jets que era de los de más abajo no de los que menor rendimiento había tenido le ganas con bastante categoría le ganas a Baltimore le ganas a Pittsburgh dominándolo realmente también haciéndolo ver mal vas a Las Vegas das un muy buen juego y le ganas a al equipo de Raiders pero después de repente vienen estas dos derrotas también ahora no con este con el equipo de de los ángeles y ahora con San Francisco que es de esas derrotas que te parten el corazón no porque el esfuerzo se vio se fallaron ahí jugaditas claves no por ejemplo el digo el gol de campo de McPherson pudo haber representado la victoria sin tenerte que ir a tiempo extra no y la jugada la intercepción que tiene Jesse Bates no esa posibilidad de de acabarlos también ahí y pues al final la serie que monta Galápolo con con Kirill porque fue el que nos ganó el juego o sea realmente nunca se pudo cubrir al ala cerrada no de San Francisco y y fue lo que nos dio al traste finalmente sin embargo mira yo insisto Oscar si se trata de buscar villanos creo que el villano principal es Darius Phillips le tocó en esta ocasión ni modo así pasa por cierto hoy lo mandan a la lista de reserva por lesionados aparentemente bueno se argumentó que era por el hombro pero también se filtró la información de que venía jugando con la mano derecha rota desde el partido contra Detroit obviamente sabemos mucho que especulamos que ha sido pues realmente fue un tema de disciplina por una mala reacción que tuvo en redes sociales y que llamó a los fans de de fea manera entonces creo que todo eso junto pues ya hace pensar que Darius Phillips pues ya no lo veremos más en esta en esta temporada y una lástima no porque realmente nos había dado buenos regresos la verdad es que era un jugador que te estaba dando pues regresos de patada decentes haciéndolo bien y si no no me imagino estar en sus zapatos no con lo que pasó el fin de semana esos dos pérdidas de balón también representaron pues 10 puntos que que bien pudieron haber volteado el marcador al final de cuentas y el otro villano es Zack Taylor yo francamente yo no sé por qué frenó a Joe Burrow porque le quitó el balón cuando venía consistentemente llevó el balón de un lado al otro de la cancha en tres ocasiones cruzó todo el emparrillado dando pases precisos no eran pases cortitos no eran slants cortos no eran hooks insignificantes eran trayectorias bastante interesantes de 15 20 25 yardas y en ese momento le quitas el balón y lo hacen Joe Mixon que pues en ese partido no encontró su suerte que desgraciadamente se cortó su racha de nueve partidos seguidos con alguna anotación y creo que ese fue la debacle de Cincinnati ser sumamente conservador y esto recae específicamente en las decisiones de Zack Taylor que sigue sin soltarle las decisiones a Brian Callahan y Callahan a Burrow que creo que en ese momento y sobre todo en ese tipo de situaciones le das todo a tu mariscal y te vas con el mariscal a donde él te lleve creo que ese ha sido precisamente factores que han llevado a head coaches como Bill Belichick como Tony Dungy como como el mismo Shanahan papá que que lograron con con quarterbacks de muchísima capacidad como lo es Joe Burrow pues poder llegar a instancias increíbles confiando en sus quarterbacks y dejándoles prácticamente salirse del plan de juego para tomar las decisiones en los minutos importantes ni se diga Aaron Rodgers ni se diga sí claro creo que todos también no terminamos de entender como bien dices porque Zack Taylor sigue siendo el que el que manda a las jugadas y si para eso tiene a su coordinador no ese es ese es su labor finalmente de un coordinador el ser la parte que mande las jugadas ya sea la ofensiva o la defensiva no y sí sí coincido en que hay hay momentos en los que el el playbook se ve muy limitado o muy conservador como bien dices no son llamadas que que no te ayudan realmente que tú ves la capacidad como bien dices del mariscal de campo no y te lo está demostrando y de repente mandas unas jugadas que no no entiendes no porque las mandan así y que a veces no se ajustan al momento creo que el momento era ir por todo no quiero agradecer también a a jose juan torres que ya también se conectó con nosotros por ahí estaba en el grupo también ya preguntándonos a qué horas empezábamos con el live que qué bueno que nos que nos acompañas hasta hoy dice él difiere de mí estoy de acuerdo aún cuando se pierdan comodines siempre será bueno ver a mengels en playoff por supuesto que sí dice agrega no sobre todo si se juega bien no siempre y cuando se juega bien y ese es precisamente mi 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 punto no la verdad me daría coraje que una vez más seamos la crítica o el punto de la liga por perder en partido de comodines aunque te voy a dar el punto ahí jose juan estos no son los mismos vengalíes de siempre no y empezando por yo bro estos vengalíes tienen otra cara a pesar de que pierdan a pesar de que vayan ahí mitad ganados mitad perdidos si son distintos en actitud si son distintos en resultados y yo confío mucho en el futuro sin embargo en el presente como oscar creo también que esto es una es todavía una escaladita para arriba y eddie pues si yo también estoy de acuerdo contigo dice sinceramente esta temporada fue para mí muy buena por ganarle dos veces a los hace perros pues sí eso yo creo que son puntos culminantes de la temporada regular que no podemos negar oscar qué bueno que te pudiste conectar aunque sea los últimos minutos pues un mensaje un saludo para para la afición de la jura en español y obviamente comprometerte a verte aquí un día más adelante de un capítulo completo sí claro claro que sí mira un fuerte abrazo un gran saludo a todos es bueno es bueno saber que hay más personas no que apoyan a vengals que que sufren con vengals que llevan los colores bien puestos no un saludísimo a todos a todos a todos a todos que están por ahí esperemos seguirnos viendo también por aquí más seguido un gusto la verdad que que hayamos esta esta invitación son muchísimas gracias por por el espacio y pues vamos a coordinarlo para para poder tener el tiempo necesario no y estar aquí claro que sí juntitos y sin problema y y pues por aquí andamos no para dar nuestra nuestra humilde opinión no creo que hay personas que que saben mucho más no que que yo en el aspecto de táctica y de otras cuestiones pero es es bonito también platicar de desde otro punto de vista no de de un aficionado puramente de de vengals y este pues un fuerte abrazo a todos estén en estén donde estén síganse cuidando mucho por favor y pues esperemos vernos por aquí pronto también y más seguido claro que sí con gusto el gusto será todo nuestro pues este es un espacio que creamos los mismos vengals aliados ahí con cuarta y gol que nos hizo una notable invitación para poder participar nos sentimos muy honrados de ser parte de un medio tan grande de una comunidad tan grande como es cuarta y gol y hermanarlo con este proyecto que es la jura y nation en español donde queremos reunir a toda la comunidad vengalí en no solamente de méxico sino de toda latinoamérica así que bueno a quienes nos están viendo por cierto aprovecho para saludarlos eduardo estrada a edgar hernández muchos saludos también edgar qué bueno que nos pudiste acompañar obviamente jose juan que la verdad que si no me pregunta a lo mejor no lo hubiera hecho porque empecé solo y nunca había empezado solo un capítulo también jose cuauhtémoc no se me vuelve a olvidar muchas gracias por estar acá con nosotros y pues nos retiramos por hoy miren bien que mal empezamos solitos luego ya luego se nos unió óscar empezamos a animarnos un poquito más a conversar y ya se nos fue casi la hora aquí hablando de los vengals y la verdad es que nos daba para mucho más si no tuviéramos otras obligaciones muchísimas gracias otra vez óscar por acompañarnos esta es tu casa gracias por estar aquí y a todos los que nos acompañaron en esta transmisión pues como saben no podemos terminar un episodio sin decir nuestro gran y tradicional judej judej claro que sí aquí sí 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 hu sí sí hu